Música Vamos ahora a trabajar con la derivada de un cociente Nuestra regla general nos dice que la derivada de un cociente va a ser igual a la derivada del numerador por el denominador menos El numerador por la derivada del denominador, todo esto sobre el denominador al cuadrado Vamos a iniciar en esta ocasión Es importante tener la derivada tanto del numerador como del denominador para poder aplicar la regla básica Entonces, si obtenemos la derivada del numerador La derivada en este caso sería 3x Y la derivada del denominador en este caso sería solamente 2x Perdón, en la derivada del primero sería solo 3 Y en la derivada del denominador sería 2x Ahora sí, vamos a trabajar y vamos a derivar Entonces, la derivada del numerador en este caso sería 3 por el denominador Menos el primero que sería 3x menos 5 Lo vamos a multiplicar por la derivada del denominador que en este caso es 2x Todo esto sobre el denominador que es x al cuadrado más 7 elevado al cuadrado Vamos a trabajarlo en este caso 3x por 2x sería 6x al cuadrado menos 10x Ahora tengo por acá, voy a cambiarle los signos a este Este producto es este, pero como era un signo menos antes Va a cambiar sus signos ahora Nos va a quedar menos 6x al cuadrado más 10x Verificamos si tenemos términos semejantes Voy a pasar acá Términos semejantes sería este Nada más Nos quedaría 3x al cuadrado sería la derivada ya Menos 3x al cuadrado más 10x más 21 Todo esto sobre x al cuadrado más 7 al cuadrado Eso sería prácticamente ya la derivada del primer cociente Ahora vamos con el siguiente caso Vamos a sacar la derivada del numerador y del denominador Sería acá 5x a la cuarta menos 6x de una sola vez Y la otra, la derivada del denominador en este caso sería 6x al cuadrado más 5 Ahí sería la derivada tanto del numerador como del denominador Ahora sí vamos a trabajar con la derivada de este cociente Iniciamos La derivada del numerador sería 5x a la cuarta menos 6x Por el denominador menos Sería el numerador Por la derivada del denominador Que en este caso sería 6x al cuadrado más 5 Todo esto por el denominador en este caso al cuadrado Bien, comenzamos ahora a multiplicar Cada uno de ellos Acá, acá Luego este con este Iniciamos 10x a la séptima Más 25x a la quinta Menos 6 por 2 son 12 12x a la cuarta menos 30x al cuadrado Ahora vamos a dejar esto entre paréntesis Sería 6x a la séptima menos o más 5x a la quinta Menos 18x a la cuarta menos 15x al cuadrado Bien, revisemos ahí 6x a la séptima luego 5x a la quinta menos 18x a la cuarta menos 15x al cuadrado Todo esto siempre en elevado al cuadrado la segunda función Ahora, vamos a cambiar los signos a todos ellos Y nos queda de la siguiente forma Menos 6x a la séptima menos 5x a la quinta más 18x a la cuarta más 15x al cuadrado Todo esto sobre 12x al cubo más 5x al cuadrado Busquemos semejantes en este caso Términos semejantes Veamos acá 10x a la séptima Con menos 6x a la séptima Nos queda 4x a la séptima Potencia 6 no hay Potencia 5 sería 25x a la quinta Con, en este caso Menos 5x a la quinta Entonces nos quedaría más 20x a la quinta Potencia 4 Aquí está Aquí está 18 menos 12 serían 6x a la cuarta Potencia 3 No hay Vamos con las potencias 2 Menos 30 más 15 nos queda menos 15x al cuadrado Todo esto sobre 12x al cubo más 5x elevado al cuadrado Y esta sería nuestra integral de este cosito Otro detalle interesante también para obtener las derivadas de una raíz Si te observas Existen dos términos dentro de la raíz Entonces vamos a trabajar de esta forma Esto va a ser igual a x al cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio Recuerda el exponente es 1 y el índice es 2 Ahora este 1 medio pasa a multiplicar a lo que es x al cuadrado menos 3 1 medio menos 1 nos va a dar menos 1 medio Y lo vamos a multiplicar por la derivada de x al cuadrado menos 3 Que en este caso es 2x Ahora tenemos un exponente negativo Pasa al denominador para que se convierta en positivo Entonces nos queda 1 medio por 2x Todo esto podemos dejarlo así x al cuadrado menos 3 Elevado a la 1 medio positivo Ahora si Podemos simplificar este 2 con este 2 Nos queda en el numerador x Y en el denominador nos va a quedar x al cuadrado menos 3 Y como esta elevado a la 1 medio Lo dejamos indicado como radical Y ya tenemos en si la derivada de dicha función Ejemplo similar es este caso Esto es igual a 5x más 2 elevado a la 1 medio Ahora 1 medio se multiplica 5x más 2 1 medio menos 1 Ya habíamos dicho que es menos 1 medio Por la derivada de 5x más 2 Que en este caso es 5 Ahora dejamos acá Este pasa al denominador Sería 1 por 5 Sobre 2 Por 5x más 2 elevado a la 1 medio En este caso Este no se puede simplificar con 5 Entonces nos queda en el numerador 5 sobre 2 Y esto lo expresamos en radical 5x más 2 Y ahí nos queda lo que es la derivada de dicha función Bien, es así como terminamos la segunda parte de derivadas Y muchas gracias Saludes a todos ustedes Y a practicarse de hecho Bendiciones 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 Bendiciones